Él es Darlene Martínez, paraguayo ¿Qué tal? ¿Paraguayo o paraguayo? Mita y mitad ¿Paraguayo o paraguayo? Mita y mitad Mita y mitad Bueno, es un placer estar acá para que vea, soy tu fan ¿Dónde la sacaste? ¿Cómo creerle que compre la persona? Nada, felicitarle para que vea que puede contar también conmigo así que estoy acá para felicitarle por su logro, porque esta música se va a tener suceso Muchas gracias, bienvenidos al Team Flower Él hizo un desnudo en La Paz, en esa nota él dice que como vos que andás toda desnuda él no va a poder desnudarse se comparó contigo Desnuda, desnuda, nunca cantaba La verdad que tendría que ver el video ¿Qué pasó? Se hizo viral creo, ¿no? El celular del... ¿Qué hiciste? ¿Te enchutaste? ¿En dónde? Claro, yo me desnudé ¿En La Paz? Hice una nota una nota una nota hice una nota para para una página muy muy conocida en Paraguay donde yo solamente dije que porque a mí la justicia me quiere me quieren dar una sanción siendo que hay una chica que es Maite Flores que también vive desnuda hace shows y todo eso no, es que me puse a comparación de ella Lo mío es artístico no es vulgar lo mío es artístico no es vulgar la verdad que tendría que ver tu video si está vulgar si está artístico pero yo pienso que es tu vida y uno con su vida puede hacer lo que quiera mientras no dañes a otra persona uno con su vida puede hacer lo que quiera mientras no dañes a otra persona la verdad que no lo he visto el video tendrías que mostrármelo para opinar no sé es comentado pero lo que haces pero lo que haces ¿qué mostraste tú? ¿tu pan? ¿qué mostraste tú? ¿tu pan? tu partecita ¿hay foto o video? hay un video a ver ella claro pero si vamos a lo vulgar los dos hacemos las cosas en los shows porque yo también hago desnudo en la discoteca sería casi lo mismo si vamos a lo vulgar los dos hacemos las cosas en los shows porque yo también hago desnudo en la discoteca sería casi lo mismo no es nada vulgar no muestro mis partes íntimas no muestro mis partes íntimas bailo con con si yo vi los videos claro por eso te digo que los míos tampoco es vulgar pero no tampoco no vengo a pelearme con ella yo la vengo a felicitar yo hice viral el video de donde quedó el video quedó ahí en La Paz entonces la gente de ahí es como que se quedó molesta cerrada la gente pero como en tu país en Paraguay y en Argentina desnudarse mientras no te vea nadie no creo que pase nada ¿me entendés? cuando te compares a mí porque hay niveles mi amor no te compares a mí porque hay niveles mi amor ella no se puede comparar conmigo yo, vos sos vos mi amor eso iba a decir pero muchas gracias por tu palabra bonita por ser de la hinchada así que yo vivo mi vida y no me interesa la vida de nadie yo vivo mi vida y no me interesa la vida de nadie es lo que tiene que ser correcto claro yo no me puedo comparar con ella porque ella es ella y yo tengo lo mío ella tiene su público y yo lo mío ¿la su Jessi un aumento en mi que yo